...Ruís, y sigue nuestra hermana Angelita, el libro de nuestra hermana Adel. Yo le bendiga, vaya, me tocó el libro de Lamentación. Y yo dije, en la vez, el libro de Lamentación, yo voy a decir. Bueno, pero el libro de Lamentación es verdad. De pie, en medio de la ruina de Jerusalén, y del templo, Jeremías lamenta la destrucción que él mismo había predicho. En el hebreo original, este libro está escrito en forma de poema, que se escribe, la ruina de la ciudad, y el motivo de la desolación. El libro ha sido llamado, un cántico fúnebre sobre Jerusalén. Por ejemplo, vamos a leer Lamentación en 2.8. Yhová determinó destruir el muro de la hija de Sion. Extendió el cordel, no retrasó su mano de la destrucción. E hizo, pues, que solamente el antemuro y el muro fueron desolados también. Entonces, Yhová, ¿verdad?, cuando entiende su mano, no la retrasa. Él trae la destrucción, así como los tiempos que estamos viviendo ahora, ¿verdad?, son tiempos difíciles que le está tocando al mundo, ¿verdad?, que a muchos matadores, cuánta gente lamentándose en este tiempo, ¿verdad?, pero son cosas que van a suceder, como dice la Palabra del Señor. Entonces, hay que estar atento a todo eso, ¿verdad? Pero no solo por eso lo pongamos triste, también es una esperanza de liberación. Por ejemplo, en Lamentación de 3, me gustó esto que dice, Lamentación de 3.40, Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Y eso, nosotros tenemos que escudriñar nuestro camino, ¿verdad?, y volvernos a Jehová, si estamos haciendo algo, que Dios no le agrada, dos separados, que nos lamentemos después, como es el libro de Lamentación, ¿verdad? Dios nos habla, como dice también otro libro de allí, ¿verdad?, que Dios nos habla a tiempo, ¿verdad?, y fuera del tiempo estemos nosotros constantes siempre en la Palabra del Señor. Y eso es todo, ¿verdad?, aquí cierro con esto, y más a las hermanas que siguen. Gloria a Dios, aleluya.